Yo aquí digo cualquier estupidez y eso automáticamente se vuelve viral Vean lo que estábamos reaccionando hasta ahora Yo ya estoy cansado de lo mismo, weón, cansado El día que yo coja y me desaparezca y hago un hijueputa Y me desaparezco un mes, dos meses, tres meses Porque yo me puedo abrir Y ustedes saben que si yo me voy tres meses, hasta mejor Porque crece la comunidad y yo ya dejo de estar creciendo hasta ese punto Y cuando vuelva voy a tener la misma hijueputa gente que tengo Porque pues yo ya, la gente habla de mí, aunque yo no esté Y eso me tiene estresado Yo estoy, digo, yo estoy, digo, marica, yo estoy, es que me abro, weón Porque esto ya es exagerado No, pero yo sí lo he pensado, la verdad Yo sí he tomado mucho el tema de decir No, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor Decime un tiempo, o sea, yo he pensado eso ya Como abrirme, regresar después de un tiempo O regresar para el Street Fighter O sea, he pensado como en esas cosas Como que, marica, ¿será que me abro y descanso? Lo que pasa, weón, es que no sé por qué actualmente Primero, estamos en una, como una sociedad, weón Bien cristalina, weón O sea, a lo bien, exageradamente cristalina Hace nada, vi un tic, vi unas historias en vivo Y una peladita que me dedicó una cantidad de historias O sea, me dedicó todas las historias del mundo Me dedicó por ahí, y conocía porque es conocida Me dedicó por ahí unas 30 historias Sin exagerar Una persona que no me conoce y ella misma lo dice Y es tan gracioso porque la vieja coge y dice Yo no sé quién es Wescol Sé que hace stream en Twitch y hay desconocido Pero El marica no aporta nada como creador de contenido Y yo solo lo conozco por un fragmento que vi de TikTok de él ¿Qué putas acaba de decir? ¿Cómo le vas a dedicar 30 historias a una persona que tú no conoces? Por un fragmento de TikTok que acabas de ver Eso no tiene algún sentido Y lo peor es que la vieja era reconocida Hasta la chimba, pues, porque la vieja es conocida en TikTok Y yo veía eso y yo dije Weón, pero acaba de decir eso y se acaba de contradecir totalmente Y sacó un argumento que yo dije Marica, esa lo bien Pues usted escucha a la vieja hablando Y la vieja parece que es una vieja culta Parece que es una vieja que sabe cosas Pero coge y dice ¿Se acuerdan que yo cogí a la vieja que me saludó? Que, hey vida, ¿cómo estás? Y yo dije en el momento Ella me escribió como si yo le escribiera a Shakira Para sacar el remix de Waka Waka ¿Se acuerdan que yo dije eso? La vieja hizo unas historias enojadas diciendo ¿Cómo putas te vas a comparar con Shakira? O sea, ¿qué tienes en la cabeza para compararte con Shakira? Y yo pensé y yo dije Es en serio, weón Marica, es en serio, weón ¿Estás diciendo que si yo hago una comparación de decir De sacar el remix con Shakira Waka Waka Tú te vas a tomar eso en serio Yo ya lo perdí Eso lo perdí Entonces, la mayoría de polémicas que yo tengo en TikTok Ojalá, weón Hubiera una decente Ojalá hubiera una, weón Que uno la viera y uno diga Parce Bien, tiene argumentos De buena La otra que vi Parce, esta es peor todavía ¿Se acuerdan que yo reaccionó mucho a Instagram? Reaccionó al perfil de una vieja Y yo dije Esta vieja es pupi porque tiene iPhone Un hijo de puta pupi ofendido hasta la chimba ¿Ese hijo de puta qué? Alguien que le explique a esa gonorrea Que tener iPhone No te hace pupi O le tengo que explicar yo Y yo veía eso y yo Marica Yo no puedo creerlo, weón Yo, llega un punto donde uno dice No, weón Por eso me están tirando mierda Hace dos años Twitch Colombia no era ni mierda Hasta que usted llegó a cambiar el rumbo A mí me vale verga, weón O sea, yo Yo por lo menos sé yo En mi interior Lo que yo hice por eso Y si la gente me quiere cancelar Algo que no va a pasar nunca, weón Pero supongamos La gente me quisiera cancelar No va a poder Pero supongamos El día que yo me vaya Yo ya tengo una posición Que a mí nadie me va a quitar Duele al que le duela Jamás me van a quitar esa posición No, no, no Obviamente yo no me voy Yo tengo varias cosas que hacer Antes de irme Varios proyectos Varias cosas que cumplir Entiendan Yo no me voy de Twitch Colombia Hasta que Twitch no me saque Pero si Twitch no me saca de Twitch Yo tengo varias metas Que tengo que cumplir La primera es hacer un stream con Arcángel Yo no me puedo ir de Twitch Hasta yo no hacer un stream con Arcángel Eso para mí sería fracasar, weón Eso lo estamos intentando Desde que empezamos Y estamos más cerca que nunca, weón Estamos a esto A nada Estamos a un pequeño pasito No me puedo ir ahorita Hay varias metas que tenemos para cumplir Para esta comunidad Y esta comunidad apenas está empezando Como para que la gente quiera Quiera, digamos, cancelar a la persona Que depende Porque la comunidad Ahorita depende de mí, weón Y lo digo así Si yo me voy Díganme ustedes ¿Quién tiene un presupuesto? Y esto no es de estar agrandado Eso es la verdad Colombia como apenas es una plataforma De Twitch que apenas está creciendo No hay nadie que tenga 300 millones de pesos O las marcas Para invertir Y hacer un evento tan grande Como Stream Fighter Pero es que Mr. Steven No es streamer en Twitch ¿Entiendan? O sea, yo en realidad En realidad No necesito descansar, weón Yo no necesito descansar Porque esto es lo que me gusta a mí Pero a mí se me hace muy triste, weón Saber que aquí, weón En donde yo me siento cómodo O sea, no estamos hablando De uno, de dos, de tres A mí es normal Que me tire mierda en TikTok Porque a mí me tira mierda en TikTok Y yo vengo y me río De la gente que me tira mierda En TikTok aquí en Twitch Siempre hacemos lo mismo ¿Se han dado cuenta? Y aquí nos cagamos de risa con eso A mí me puede tirar mierda La gente que sea Y aquí es mi lugar Esta es mi casa Y aquí yo me río de eso Y si vienen Y vienen acá a este lugar, bro A alterarse así Yo no sé si de pronto Es porque ahorita Mucha gente está empezando en Twitch Y está llegando mucha comunidad De TikTok De Instagram Y de pronto esa comunidad Está llegando a mi canal Y es una comunidad Más ardidita Como más sensible Y de pronto Por eso es que está pasando eso De pronto está dañando el parche acá Pero no entiendo A ver, literalmente, weón Lo que está pasando Es algo que A mí no me fastidia Las críticas Lo que sí me fastidia Es que si vienen aquí a Twitch O sea, en Twitch No me gusta, weón Sí, es parte de los crecimientos Yo no sé si ustedes Se dieron cuenta Es un ejemplo estúpido Pero yo lo digo Y de eso yo estoy seguro Yo estoy seguro Que el 90% de las personas Que me tiran mierda Primero Es por envidia Puede sonar como sea, weón Pero yo vengo Desde lo más abajo De lo más abajo De lo más abajo Del mundo O sea, literalmente A mí me tocó Vivir la hijueputa Hasta lo duro Hasta la chimba Y yo sé que tiene que ser envidia Perro, porque yo tengo 21 años Y con 21 He logrado cosas muy hijueputas O sea, no estoy diciendo Como Esto no es para agrandarme Te lo juro que esto no es para agrandarme Yo no tengo que agrandarme con nada Yo sé Lo que soy, weón A mí me sorprende también Normalmente una persona en Colombia Una persona en Colombia Es complicado O es casi imposible Que consiga un carro Es difícil En toda su vida Estadísticamente La persona que compra un carro Es una persona Clase alta O clase media Y la mayoría en Colombia Es clase baja Entonces es difícil Conseguir un carro Y el que lo consigue Es después de los 30 Yo me compré Un Mustang A los 20 años Mustang que le meto 250 mil Día por medio De gasolina Dígame usted, weón Si eso no es un logro Sea como sea Eso es un logro, weón Y yo digo Si un marica ve eso Y ve lo que yo estoy haciendo Va a criticar Porque va a tener envidia No le veo de otra, weón Yo no tengo casa Pero yo puedo tener casa O sea, si yo Yo en este momento Tengo ahorros Yo puedo ir Comprar una casa De mil millones de pesos En Medellín Dar una cuota inicial De 200 millones Y tuviera una casa ya Pero yo quiero pagar La casa de una Por eso es que yo no tengo casa Y en realidad Lo que yo acabo de decir Lo hace la mayoría de gente Comprar una casa así La gente casi nunca La paga de una En serio Que de buena Que buena Que eso no lo digo Por sentirme grande O sea Obviamente yo me siento Muy realizado, weón Muy realizado Y eso ya lo han dicho Muchas veces Para mí es mucho más importante No es lo mismo, weón Tú nacer con todo Cuando tú naces con todo, weón Y te ganan las cosas Sí, eso da crédito Pero cuando tú naces sin nada ¿Qué fue lo que me dijo Carlos una vez? Uf, se me olvidó, weón Fue una frase chimba Me la dijo él Arce, a mí me critican Y no saben No saben el proceso En realidad no saben el proceso Porque los que me critican en TikTok No saben el proceso Y yo soy partícipe de eso, weón Yo soy también partícipe de eso Y yo entiendo mucho La gente que critica Yo era uno de los que decía Uy, marica La liendra tiene una gonorra de videos O la liendra gana mucho billete Sin hacer un culo Jue puta Ustedes no saben todo lo que hace Ese marica Ustedes no saben todo lo que camella Sea video de mierda Sea no, ese marica La camella durísimo Entonces uno no sabe el proceso Hasta que no conoce la persona Yo estoy ponchado, weón Yo estoy aquí hablando con ustedes Son cosas que a mí me gusta Pues expresarlas Obviamente eso Yo aquí me siento bien Porque siento que estoy sacando Cosas que tengo adentro Y para mí Se siente chimba, weón Acá esas cosas que tengo adentro La verdad Me siento muy bien actualmente Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil